A ver, esperen, esperen. Regresen un poco la toma. Efectivamente, ese niño de ahí es Carlos Acevedo. Desde muy niño, mi posición principal siempre fue la portería. Digo, de vez en cuando también me iba a la delantera como cualquier niño, pero la realidad es que siempre fui portero. En mi colegio, en el cumbre, ahí fue donde empecé yo a tener esa vocación de jugador. Obviamente, desde niño, tú piensas que es algo amateur o que en los deportes o que estás con tus amigos, pero conforme va pasando el tiempo, pues bueno, empiezas a tener un poquito más de razón y ves el estadio, ves a los jugadores, ves al club y dices, ¿por qué no puedo estar ahí? Y así fue como poco a poco empezó esa historia en la portería. Servicio, el remate de cabeza Acevedo. Contra remate Acevedo otra vez. Y después el disparo por arriba. Pónganle la capa de héroe a este chamaco. Qué manera de rajarse el alma en el área. Yo creo que es la posición más complicada de todas. Igual como niño, pues tienes mucha responsabilidad. Se te va un gol y pues pierde tu equipo. Pero mientras más lo disfrutes y más puedas hacerlo natural, es como se te van a dar las cosas. Y yo creo que eso sería algo que le diría a todos esos niños que son porteros, que disfruten, que se relajen, porque es un juego y hay que divertirse. Carlos Acevedo López, nació un 16 de abril en 1996 y desde muy pequeño ha tenido sus objetivos muy claros y sus metas definidas. Dí tres adjetivos que digan, este es Carlos Acevedo. La popularidad del joven guardameta se desató por todo el país. Pero ¿quién es realmente Carlos Acevedo López? Me gusta divertirme mucho, sobre todo estar con mi familia. Soy una persona de casa que, bueno, tiene también su lado de niño. Tiene ahí una que otra curiosidad. Pero bueno, un chavo común y corriente, ¿no? Con sueños, con ilusiones y con una familia que lo apoya en todo momento y que estoy muy contento de poder estar con ellos. Justo mencionas mucho a tu familia. Yo quiero que me digas, ¿cómo eres cuando estás en casa? Ya que no traes el uniforme de Santos, que estás en las cuatro paredes a gusto, en la comida de tu casa. ¿Cómo eres con tus papás? ¿Cómo eres con tus hermanas? ¿Qué lugar tienes tú en tu familia? ¿Eres el qué de la familia? Y bueno, me gusta molestar mucho a mis hermanas. Digo, actualmente se acaba de casar una hermana mía y bueno, ya no está en la casa con nosotros. Pero por lo general siempre llegaba a molestarlas. Y bueno, a mi mamá también me gusta molestarlas. Me gusta pasar un buen rato, reírme. Con mi papá, bueno, lo veo un poquito más tarde, pero sí, soy una persona muy divertida y que tiene, como te comento, curiosidades ahí en la casa. Esta es la playera que me regalaron ahí en Monterrey. Sí, bueno, o sea, como curiosidad que tengo, que poca gente conoce, es que me gusta disfrazarme. Tengo muchos disfraces. ¿Halloween o 365 días del año? No, dependiendo el humor. Me gusta disfrazarme, tengo diferentes tipos de disfraces y hago ahí mis shows. Obviamente nada más en familia y ahí se queda. Hablan, ya hablan de Carlos Acevedo, pero ¿de qué forma equivocada crees que te juzgan las personas que no te conocen? Aparte de que eres gruñón. Cara de sangrón primero, o sea, me topo a aficionados y pensé que eras bien sangrón. Bueno, siempre dicen que si no piensan que eres sangrón, fracasaste como guapo. Ah, bueno, entonces estoy bien en ese camino. Pero también la gente piensa que el tema de la satura, siempre me tocan los aficionados, pensé que estabas más taparro, así. Y como que tienen esa perspectiva, no sé si desde las gradas o desde la tele, pero bueno, esa es la manera en que me juzgan. Obviamente el pelo, los memes, ni se diga, pero los disfruto al máximo y me divierto también. Hace poco vi un video ahí de los lujos de Carlos Acevedo. Relaciones por Roma, Orlando o Madrid y un departamento de casi 300 mil dólares en Torreón son algunos de los lujos que se puede permitir Carlos Acevedo. Me río porque digo, pues ojalá los tuviera, digo, me encantaría tenerlos, que me la paso comiendo en los restaurantes más lujosos de Torreón. Digo, claro que no, a veces sí me echo una cenita con mi familia o puedo cenar con alguien, pero quedando despilfarrando el dinero. Y no, hombre, eso es lo que más me da risa y me da risa como lo narro. Pero ya saliéndonos del mundo del fútbol y yéndonos así como algún personaje histórico en cualquier ámbito que tú te imagines, que te digan, vas a tener una cena con esta persona, ¿con quién sería? No, tengo como tres. A ver, échalos, los tres. Christopher Reeve. ¿Qué? Todos sabemos que es el Superman y que es ese actor que tuvo un accidente en un caballo y, bueno, a pesar de su capacidad física siempre luchó por vivir. Entonces a Christopher Reeve hoy lo tengo en un pedestal. ¿Qué platicarías con él? No sé, o sea, es más, yo creo que ni podría hablar. Me daría mucho dinero. Porque no habla inglés. No, sí, sí hablo. No sé, digo, cómo enfrenta su, cómo enfrentó su discapacidad, digo, de ser el galán número uno de Hollywood, el Superman literalmente, el que no le pasaba nada, a ser esa persona que luchaba día tras día por poder comer, por poder expresarse. Entonces yo creo que hoy en día a Christopher Reeve lo tengo. ¿Quién más? ¿Con quién más? ¿Dijiste tres? Tengo tres, bueno, Elvis Presley también, el rey que lo tengo también muy arriba por las canciones, por esa personalidad que siempre tuvo, digo, por ahí a lo mejor tuvo deslices como todos podemos tener en la vida, pero el rey siempre será el rey para mí. Y otro que a lo mejor no es tan conocido, pero para mí es muy conocido, es Patrick Swayze, es un actor americano, lo conocemos por el fantasma del amor, Ghost, o por Dirty Dancing. Él, pues siempre desde cuando veía sus películas, no sé, me llamaba mucho la atención cómo bailaba y cómo era la personalidad, entonces esos tres son mis personajes, obviamente, pues, faranduleros. La estrella de los guerreros ha demostrado que está a la altura de cualquier reto, pero esto, esto apenas comienza. ¿Cuáles son las tres cualidades que una persona debe tener para que sea importante en la vida de Carlos Acevedo? Yo creo que solamente una, creo que es la más importante, la lealtad, el ser leal creo que es algo muy, muy importante y creo que esa sería la palabra que puedo decirte. Y obviamente, pues también está, pues, la diversión o la confianza puede ser también y yo creo que esas serían las tres palabras que pudieran entrar en el mundo de Carlos.